en estos momentos el superpoder que me gustaría tener es teletransportarme por si se me olvida la banda en estelí en un segundo tenerla en managua definitivamente la gritería me encanta ir a león todos los 7 y 8 de diciembre no es del momento no sé si sea del momento pero es como te quiero nicaragua la he escuchado todos estos días y se me ha quedado pegada para luchar lo más representativo de mi departamento es la agricultura y el procesamiento de la hoja del tabaco tenemos 10 de los mejores puros a nivel mundial mi parte favorita del mis nicaragua es la noche final todo se resume ahí el show de la noche final y ver a las dos finalistas agarradas de la mano esperando saber quién será la ganadora bueno a todos los amigos de belleza nicaragüenses no olviden este sábado 8 de agosto a las 7 pm la gala final de mis nicaragua 2020 será transmitida por voz tv el canal del orgullo nicaragüense ah